Música Aviste los ojos en mi corazón Aviste los cielos y enviaste tu luz A mi oscuridad Tu misericordia, tu gracia, tu amor Tu mano poderosa está sobre mí Sobre mí Y hoy puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono de poder Y hoy puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote Adorando al Rey de Poder Tú de aguas profundas me rescataste Y mi cabeza tú levantaste Rey de Poder Tú eres Rey de Gloria, Rey de Justicia Tu dominio no tiene, no tiene medida No tiene, no tiene fin, no Me puedo ver tu gloria descender Es el trono, es el trono de poder Me puedo ver ejércitos de ángeles Adorándote, adorando al Rey de Poder Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a todos los que se están uniendo a esta hora. Adorándote, agradeciendo a Dios Todopoderoso porque nos ha permitido fortalecer nuestra fe durante estos días, pidiéndole a Mamita María que continúe acompañándonos en este caminar. Hoy nos acompañará, como les comentaba ayer, nuestro hermano Yesnar. Por ahí creo que ya debe estar por conectarse. Esperamos que esté con nosotros la noche de hoy. Le tocará la reflexión, una reflexión que va a estar muy buena, muy buena. Se van a dar cuenta el por qué le estoy diciendo, por qué va a estar muy buena. Vamos a comenzar agradeciendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos envíen su bendición, que envíen su bendición sobre Yesnar, sobre nosotros, para que el Espíritu Santo venga, se derrame en nosotros y que podamos nosotros transmitir un mensaje. Ah, ya está ahí, está conectado desde Vane porque no lo veía. Ah, súper, ya. Vamos a hacer entonces la canción de inicio. Vamos a hacer... En el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir. Bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás aquí. En estos pocos minutos de oración que empiezo ahora, quiero pedirte y agradecerte. Pedirte la gracia de darme cuenta de que tú vives, me escuchas y me amas. Tanto que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la misa ese sacrificio. Y agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tú yo soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Aquí estamos haciendo tu voluntad que el Señor sea el que tome nuestro corazón, tome nuestros labios y nuestra voz para que sin miedo podamos hablar del amor de Jesús. Y lo que hoy, en este día, número 17, que ya llevamos 17 días en este camino al Calvario, en este desierto, caminando de la mano con Jesús. Ya van 17 días y agradecerles a todos los que han tenido esas ganas de seguir ahí con nosotros en este camino. Esta mañana recibí un mensaje muy temprano. Me lo enviaron ayer. Ya estaba durmiendo cuando me llegó. Y era con respecto a una actividad de un colegio, ¿no? Y me preguntaban acerca de las tentaciones. Y, bueno, había un dibujo allí que aparecía, pues, un dibujo. Y la pregunta era, ¿cómo puedo describir yo esta tentación? Y era, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros. No solo de pan vivimos, sino de que debemos compartir este tipo de pan, del que estamos nosotros, hambrientos. ¿Y cómo saciarlo? A través de la palabra de Dios, a través de esto que nosotros estamos haciendo. De inmediato, entonces, nosotros vamos a llamar a Yesnar, que nos va... Vos sos la tecnóloga. Sí. Que nos va a acompañar en la reflexión de hoy. Ya el... Voy a aceptarla. Ahí, ahí esperamos que Yes, Yesnar... Ahí está, ahí está, vamos a... Ahí están, Yes y Vanessa. Gracias por acompañarnos. El llamado... Hola. Quiero que estén seguros de eso, de lo que les estoy diciendo. La invitación no fue nuestra. Ustedes saben que quien les hizo la invitación fue el que nos invitó a nosotros también a formar parte de esta vida en Cristo. Bueno, y agradecidos con ustedes que hayan pues recibido ese llamado, esa invitación del Señor, y que hayan dicho un sí, un sí con convicción, un sí como el de María, y que compartan con nosotros esta tarea maravillosa que es de evangelizar. Evangelizar. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Evangelizar. Utilizar los medios posibles para poder llegar a las personas que estamos necesitadas, pues, de esa palabra de aliento, de vida, como lo decía al principio, que de ese pan que estamos nosotros hambrientos. Gracias, gracias, una vez más, porque están ahí. Siempre estaremos atentos a todo lo que sea para Dios, desde hace tanto tiempo. Bueno, ciertamente, como lo dijeron en un comienzo, y estamos muy conformes y agradecidos de tener la oportunidad de difundir como cristianos, católicos, las verdades y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, que siempre se concreta en la cruz del Calvario, y en su gloriosa resurrección, y en eso creemos, y somos instrumentos para poder llevar ese mensaje de vida a los demás. Y aquí estamos, pues, aquí estamos. Agradecidos porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, muchachos. Ustedes saben que es así. Gracias. Ahí, bueno, ahí les dejamos, entonces, a llenar a Vanessa, que les corresponde el día de hoy, la reflexión del día número 17. Vamos a escuchar atentos y escuchar no solo lo que ellos nos van a decir, sino lo que Dios tiene que decirnos a través de esa reflexión de hoy. Bueno, ya nosotros teníamos vista la lectura. Vanessa hizo la petición de leerla, y la va a leer, para que hagamos una pequeña reflexión en este tiempo de cuaresma acerca de qué nos quiere decir el Señor en este día. Amar hasta el martirio. Amar hasta el martirio. El ladrón decía, padre Bresini, ya no puedo más. Veo que voy a flaquear. Pronto, pronto, padre, muéstrame tus manos. Ellas me dicen cómo hay que amar a Dios. Cuando miramos el crucifijo, al ver clavadas las manos y los pies y la cabeza con las espinas, deberíamos decir como el joven ladrón. En tu cruz veo cómo me has amado, Señor. Tus llagas me darán fuerzas para seguir, aguantando, amando las pequeñas cruces que permitas en mi vida. Continúa hablándole a Dios con tus palabras. Bueno, ¿nos escuchan bien claramente? Se escucha un poquito como entrecortado, pero yo aquí no sé los que nos están siguiendo, si escucharon bien, bien, o se escucha igual que nosotros. Ahorita te estoy escuchando bien. Ok, perfecto. Sí, por eso estaba haciendo señas a ver si se escuchaba bien. Bueno, esta reflexión es muy propicia para el tiempo litúrgico que estamos viviendo los cristianos católicos, que es la cuaresma. Y ciertamente aprovechar este tipo de medios de difusión, porque nosotros estamos llamados a buscar nuestra salvación y ayudar a los demás a que consigan su salvación. Llama la atención amar hasta el martirio y ciertamente la cuaresma nos lleva a ese ejercicio espiritual de oración, de acercamiento a Dios, de reflexión, de que nosotros podamos contemplar cuál es ese amor, cuál es esa vida, cuál es ese sacrificio que nos ofrece el Señor para que nosotros logremos el objetivo que ciertamente nos propone, porque todos nosotros estamos predestinados a lograr la salvación de Cristo. Y amar hasta el martirio es eso, es que nosotros de verdad logremos identificar cuáles son aquellas situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra cotidianidad, en nuestra familia, que no nos permiten acercarnos a Dios, que nos permiten acercarnos a Dios, que nos permiten que nosotros nos podamos deslastrar de esas cosas adversas, de cualquier tipo de características que nosotros a veces sin querer abreglamos en nuestro corazón, como egoísmo, como no ser conscientes del sacrificio que logró Cristo como hombre verdadero Dios y verdadera hombre para nuestra salvación. Esa es la cuaresma, la cuaresma no es más que buscar un tiempo para reforzar nuestro ejercicio espiritual, eso es importantísimo. Y nosotros como iglesia romántica debemos tenerlo siempre presente, el objetivo se va a lograr si nosotros obtenemos una conversión y que nosotros podamos dar un testimonio a los demás. El testimonio que da el sacerdote Bresini jesuista, el testimonio es la fortaleza que le permite al bandido tratar de apoyarse en él para lograr soportar esa dificultad, esa dolencia física de la que él estaba siendo objeto. Ya, inclusive puede ser que merecida, puede ser que merecida, sin embargo, yo le dije a María temprano cuando estuvimos conversando para poder canalizar esto, que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Todos, todos, que en verdad estamos, tenemos que tener la certeza de que estamos predestinados para lo bueno. Pero lo más grande que tiene Dios es que él nos da el libre al perdido y cada persona decide qué hace con su vida. Entonces, el acuarema, de hecho, muchos que están acá, yo sé que tienen una vivencia o una formación espiritual católica, cristiana católica, que católicos nosotros a veces nos hemos dejado robar un poco el que nos digan cristianos, porque nosotros somos cristianos universales, eso es lo que quiere decir católicos. Y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de este tipo de actividades, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y vivir a plenitud, es la palabra, de los tiempos litúrgicos que nos ofrece la Iglesia, para que nosotros vayamos cumpliendo ese proceso de 40 días en el acuarema, son los mismos 40 días que estuvo Cristo en el desierto como hombre, y son los mismos 40 años que estuvo el pueblo de Israel, que es una prefigura de la plenitud de los tiempos que nosotros vivimos. Y la acuarema, a mí antes me parecía que era un tiempo como aburrido, aburrido, o sea, inclusive nosotros que tenemos un ministerio musical, nos parecía, ah no, porque es que la acuarema tiene características especiales, no se canta de gloria, no se cantan cantos alegres, ¿por qué? Por lo mismo, porque es una reflexión que nos va a permitir en ese tiempo, si lo vivimos como debe ser y contemplamos nuestras carencias como individuos, vamos a lograr cumplir el objetivo de resurrección y de ese hombre nuevo con Cristo al finalizar la Semana Santa. Entonces, ahora me parece que es fabuloso, y no es nada aburrido, es contemplativa, es contemplativa, y bueno, y todo tiene su momento, inclusive los cantos son espectaculares, son espectaculares porque el canto nos permite a nosotros tener esa conexión espiritual y lograr que las demás personas se conecten a lo que nosotros estamos proclamando por medio de la música, eso es muy importante a todos los que están acá, que son parte de los ministerios musicales. Hay una, para finalizar, hay una cita bíblica que es de Pablo a Colosenses, Pablo a Colosenses 1, el versículo 24, y quiero que le prestemos atención para que captemos ese mensaje, eso que es amar hasta el martirio. Pablo, que es el gran apóstol que aportó tanto al Nuevo Testamento, el apóstol que más escribió, a pesar de que él no conoció directamente a Jesús en vida, sino que se le apareció camino a Damasco, Pablo es el que más nos pudo dar en escrito. Y dice así, prestemos atención, el 1 de Colosenses 24, dice Pablo, ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Palabra de Dios. Entonces, ahora decimos, los sufrimientos son malos. ¿Qué está diciendo Pablo? No, no, los sufrimientos son malos o son buenos. No. Pablo está diciendo que él tiene un entendimiento y una madurez espiritual, que los sufrimientos de él sirven para completar los sufrimientos de Cristo. Ese mismo Cristo que por medio de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Nos dio la vida eterna y pagó la deuda que nosotros teníamos. Pero Pablo se siente, es el mismo Pablo que dice, aún en los sufrimientos podemos ser felices y nos gloriamos. Es el mismo Pablo. Y ahí él da un mensaje de comunidad que dice, el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Somos nosotros la Iglesia universal. Entonces, es magnífico. Y nosotros como cristianos tenemos que saber y hacer saber a los demás que con Cristo no tenemos pérdida. Porque así perdamos la vida carnal, que ciertamente la vamos a perder. Ya hoy, por ejemplo, hoy nos falta menos para morirnos, porque ya cada día tenemos menos tiempo, se nos acorta el tiempo terrenal. Entonces, es magnífico. Y en Juan 3.16, con eso sí finalizo, que dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que crea en él tenga vida. Ese es el mayor espíritu de cuaresma y espíritu de pobre, el de un Dios que siendo creador en su magnificencia, se hizo hombre para sufrir por nosotros. Entonces, con eso finalizo. Espero que haya sido de provecho. Para mí sí fue, porque me retroalimento de poder compartir con mis hermanos este tipo de actividades de verdad. Es la idea. La idea es que seamos ese instrumento usado por Dios para llegar y hablar de él a las otras personas que igual lo necesitan. Y no porque nosotros no lo necesitemos. O sea, o no porque la palabra todos los días y ustedes hacen ejercicio espiritual todos los días, ustedes no necesitan que les hablen de Dios. Al contrario, nosotros que la practicamos, también necesitamos encontrarnos a alguien en el camino que nos diga, Dios es esto, Dios es amor, Dios te ama, está tranquilo. Porque lo necesitamos. Está la salito. Hola, salito. Y de verdad que bueno, nosotros que hemos crecido, que nos hemos levantado en este camino, que hemos descubierto un poco más y aprendido un poco más del amor de Dios, qué mejor que ser ese instrumento para decirles a los demás que también creen en Dios, pero que no lo han puesto como en práctica, por decir así. Que no han practicado su fe, tal vez como nosotros que hemos tenido un recorrido dentro de la iglesia. Y que no seamos nosotros quienes lleven el mensaje. Eso para nosotros es una bendición. Entonces, además de que es una bendición, es una misión que tenemos que asumir como misión. Si esta es la vía, si este medio de comunicación es la vía de llegar al otro, entonces vamos a aprovecharlo. Claro. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y esto es una lucha y a medida que maduramos hasta se va haciendo sabrosa porque, como les dije, sabemos que no tenemos pérdidas. Nosotros nos ponemos viejos, nos morimos, nos enfermamos, somos finitos. Ahí está el coronavirus haciendo desastres, pero en Cristo así el mundo nos venza. Nosotros vamos, si somos perseverantes, vamos a salir airosos. Entonces, de verdad es fabuloso. Es lo máximo. No hay nada que se le compara. No hay nada fuera de eso. Bueno, muchachos, agradecerles con ustedes porque de verdad nos están acompañando esta noche. Esperemos que esto sea parte de motivación para otros, a que se puedan unir al resto de nuestros días que faltan para comunicar, para comunicar esa buena nueva que Dios nos envió a comunicar, que Jesús nos envió a comunicar. Y bueno, retomando un poquito también la reflexión de la noche de hoy. Recuerdo hace poco que estaba escuchando al Papa Francisco, donde él nos recordaba, nos decía, si tú quieres saber cuál es un amor tan grande, mira la cruz de Cristo. Y ahí te vas a dar cuenta cuán verdaderamente es el infinito amor que Dios te tiene. Tú lo dijiste, lo dice la palabra de Dios, nos dice el Papa Francisco. Y obviamente nosotros tenemos que ser eco de esa palabra para que la gente se dé cuenta que el verdadero sacrificio de amor está en la cruz. Entonces, bueno, no queda otra que reiterar la invitación a que en este tiempo que nos queda de cuaresma podamos nosotros renovar esa fe, renovar ese espíritu, renovarnos como hombre y mujer nuevos para poder resucitar en Cristo verdaderamente, morir y sacar todo eso malo que nosotros tenemos para que nazca un verdadero hombre o una verdadera mujer. Fíjate que en la lectura, ¿no? Hay una frase que dice, mientras estaba en el suplicio, me hacían cantar. Yo le pido a Dios que mientras yo esté en una situación de esas, yo pueda cantar. Es lo único que quiero. De verdad que es algo como que impactante, ¿no? Va, 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 es parte del misterio, del misterio divino, porque en tu sufrimiento y en tu dolor poder agradecer, alabar, cantar, bueno, es algo que pocos entienden y pocos experimentan. Sí, sí lo puedes experimentar y lo puedes entender siempre y cuando tú te dejes amar por Jesús. Juan Pablo, Juan Pablo, Juan Pablo, el santo Juan Pablo II, él que vivió su martirio al momento de que intentaron, pues, matarlo, su dolor, en su dolor lo que hacía era rezar, ¿no? Y hablaba era con mamita María. Ni siquiera iba directo a papá o al hermano, sino que ella, él pidió primero a mamita María, o sea, ayúdame mamita María, decía en su dolor. Eso fue su martirio, su sacrificio y mira dónde llegó. Yo tengo un testimonio de eso. El dolor que yo sentí cuando cayó esa varilla de fuego artificial, encendida de fuego, quemó la retina de mi ojo. El dolor que yo sentí fue impresionante, pero apenas eso cayó en mi ojo, yo lo único que hacía era rezar y cantar. Yo no hacía nada más. Y tengo testigos que vivieron conmigo eso y que vieron que eso era lo que yo hacía. Entonces, es como, es eso, o sea, es parte de conocer verdaderamente a Jesús como parte principal en tu vida. O sea, no hay nada más. O sea, fuera de Él no existe nada. No existe nada. Así mismo es. Maravilloso poder contarlo después. O sea, porque en el momento tal vez para mí no significó nada, pero después que yo seguí caminando, conocí más de Él, la profundidad, entonces yo puedo decir, ah, eso es un testimonio. Y así como mi testimonio, tienen muchos de ustedes los que nos están viendo, ustedes dos como familia, como esposos, como, también hay testimonios. También está Jesús presente, también ha estado infinidades de veces, se han manifestado millones de veces en ustedes, en los que nos están viendo, en los que nos ven después que esto ya esté grabado. Y de una u otra manera, poder tocar esa fibra, remover y recordarles que Jesús estuvo ahí, en cualquier momento, para nosotros es maravilloso. De verdad que agradezco por la invitación que Jesús les hizo y que pudieron compartir con todos. Y los momentos difíciles, o difíciles, las adversidades que nos ocurren, tienen una particularidad que es muy importante, que después de... Cosas que te da, que te da el Señor, que así sean pequeñas, la valora más, porque cuando en un episodio como el de María, donde estuvo en riesgo su vida, su visión, la visión, entonces te das cuenta, oye, chicos, qué maravilla que Dios nos da la capacidad de poder ver, y hay gente que no, ¿ya? No quiere decir que quiere más al que ve, que no, eso no tiene nada que ver, sino que hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, y no las hacemos. Cuando yo caí desde que tuve un accidente, cuando empecé a caminar de nuevo, ¡ay, qué maravilla! Entonces a veces, y para todos somos así, o sea, tenemos la tendencia humana a simplificar todo. Y cuando Hugo dijo, resaltó, Juan Pablo II, sepan, y nos tenemos que sentir orgullosos, y tenemos que admirarlo, y venerarlo, porque es un santo contemporáneo, un santo que nosotros lo vivimos, es un santo ejemplar, contemporáneo. Entonces, hay un dicho que me fascina, y nosotros a veces vemos como, ah, que la santidad es algo, no sé, es algo lejos, eso no es para mí, la santidad es para los viejos, la santidad es para los curas. No, todos estamos llamados a ser santos dentro de nuestras circunstancias. Por ejemplo, dentro del matrimonio, el matrimonio es algo que te ayuda, es un sacramento que te ayuda a buscar la santidad. Y sabemos por qué es lo que somos casados, no es nada fácil, o sea, no es soplar y hacer botella, es un don que Dios te va dando, y que vos vas trabajando para desarrollarlo. Simplemente lo que les iba a decir era para, en esa idea, que yo escucho algo que me gusta mucho, que ser santo no es ser alguien especial, sobredotado, o que te vayas directo en una nube con Dios, no. La santidad está en que las cosas ordinarias las hagamos de manera extraordinaria. Entonces, pues ahí tenemos una vida, ahí tenemos una familia, ahí tenemos una sociedad, ahí tenemos un país Venezuela que está bastante golpeado, y nosotros tenemos que luchar. Porque, como cristianos, dar ejemplos y hacer las cosas como se deben hacer. En eso se resume todo, en eso se resume todo. Bueno, amén. Gracias por estar, están invitados de nuevo cuando quieran. Y bendiciones, bendiciones para ustedes, para todos, los esperamos por aquí, por Puerto Vara. O sea, estamos aquí mismo, estamos en Chile. Ellos están en Santiago, en Puerto Vara. Bueno, esperamos que nos unamos pronto para poder cantar otra vez juntos. Sería bueno, sería muy bueno, sería muy bueno. Hace falta, hace falta, en verdad esas cosas hacen falta. Es verdad. En las otras, en las otras vamos a estar, vamos a estar. Lo que pasa es que no habíamos estado porque ya está ahora, imagínate a Vanessa, tengo que despertar ahí hasta ahora. Pero ya vamos, ya vamos para el 18 y en adelante, vamos a estar con ustedes compartiendo. Bueno, gracias. Dios les bendiga. Nos despedimos, de verdad que. Bien, igual. Espero que a los demás también les haya servido muchísimo. Ya nosotros vamos entonces a finalizar igual el live y invitarlos a que sigan, a que sigan acompañándonos durante este camino del Calvario, que ya falta poquito para morir y resucitar en un hombre nuevo. Así es. Así es. Cada vez que se repite este sacrificio de Jesús, nosotros prometemos cambiar, prometemos ser un hombre nuevo y seguimos, lo seguimos matando todos los días, lo matamos, lo crucificamos todos los días. Entonces esta es una nueva oportunidad para poder resucitar a ese hombre que no queremos que viva dentro de nosotros. Así que bueno, la invitación es a eso. Gracias por estar ahí. Así es, así es. Me quiere mucho. Igual, besos a los niños. A besos a todos. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Chao. Chao, chao. Cierren ahí porque nos va a aparecer la X para cerrarlo aquí. No, nunca tuve. No, no sé qué dice. En la X creo que les aparece una X ahí. Sí, ya. Ahí le aparece ahí, porque a mí no me apareció. Ya. Bueno. Vanessa, Yesnar, sus hijos. Gracias pues por estar con nosotros, por compartir esta reflexión del día de hoy, donde, bueno, nos recordaban ese martirio, ese sacrificio que hace mucha persona, pues que es amar hasta el martirio. Martirio que Jesús vive o vivió Jesús y que en estos momentos nosotros vamos a recordar. Falta muy poco para que recordemos ese martirio que Jesús quiso pues recibir para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y salvar a muchos de tantas cosas que sucedían. Por eso que el demonio estaba atento a ver si Jesús caía y él pues ganar esas almas que estaban allí, que no sabían qué hacer, si creer o no creer que verdaderamente ese era el Mesías. Pero tenía que pasar todo lo que estaba escrito. Jesús tenía que pasar ese sacrificio, ese martirio, para que, bueno, nosotros en este momento creamos que verdaderamente nosotros tenemos un Dios que está vivo. ¿Vamos a hacer un canto? Ayer lo hicimos, pero casualmente la reflexión de hoy nos llama a eso, a que tenemos que amar hasta el extremo, hasta el martirio. Me puede faltar en todo en la vida, me puede faltar hasta mi vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas de mi corazón, de que te amo, de que te amo, Señor. Te amo, te amo, yo te amo, yo te amo. hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor hasta la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor Señor el Señor sabe cuánto le amas pero tú a lo mejor todavía no sabes cuánto te ama Jesús si tú quieres saber cuánto te ama entonces hagamos caso a lo que nos dice el Papa Francisco mira ese sacrificio en la cruz y te vas a dar cuenta cuánto Jesús te ama amén hagamos un regalo una rosa como en cegado una rosa mamita María que también nos acompaña como todas las noches y como todo este camino y como todo este desierto cuando yo practiculado hablo con mí cuando hago este ejercicio de ahí estamos en un lugar verdad de donde estamos para allá no existe nada a mí se me olvida todo todo todos los problemas que podemos tener porque nosotros tenemos un problema bastante más que los power rangers pero a mí se me olvida todo eso todo se me olvida mientras estamos haciendo esto entonces yo le pido a Dios que siempre esté presente en todas las cosas siempre esté presente en todo lo que necesitamos en todo lo que nos falta en todo lo que no tenemos material porque y en la parte espiritual igual si nos falta el amor de Dios nos va a faltar todo entonces por eso yo siento que yo tengo el amor de Dios en mi vida en la vida de mi familia y con esa confianza puedo repetir diariamente que tú eres mi pastor y nada me faltará entonces vamos a hacer el Ave María Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hagamos la oración de cierre dice no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido muéveme ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera Amén nosotros antes de despedirnos pues tenemos que recordarle que si tú crees que estás viviendo un martirio entonces mira las heridas que tiene Jesús en la frente en las manos y en los pies y en su costado y verás que verdaderamente eso si es un martirio a comparación a lo que tú estás viviendo siempre ten presente eso Dios te ama hasta el martirio hasta el extremo que tenga feliz noche los que quieran acompañarnos ahora dentro de un ratito estaremos haciendo en un rosario si quieren acompañarnos están invitados nosotros nos despedimos los esperamos mañana a partir también de las 10 de la noche donde estaremos realizando la reflexión que nos corresponde mañana sábado que Dios les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias